Estamos mostrando nuestras plantas de ruda que pudimos prender con dos ramitos que compramos en el mercado es un aroma, usted le toca y ella al instante suelta su aroma que la distingue entre muchas plantas, miren que belleza hay que tener suerte según tengo entendido para prender estas plantas pero aquí con tres ramitos que compramos o dos prendimos y tenemos varias plantas de ruda le estamos mostrando en el huerto, ruda en el huerto tengo entendido que es medicinal también sirve para remedio la ruda observen otra que tenemos aquí esta pequeña de la que hemos, de ramito que hemos cogido de la que presenté anteriormente así en algunos sitios del huerto tenemos varias plantas se las voy a ir mostrando aquí tenemos otra esta es otra están por todo el huerto tenemos ruda por todo el huerto ahí tenemos una ruda y detrás tenemos un aloe vera o sábila también está la menta vamos a darle mención ya que salieron en el video esta es otra que tenemos por aquí tenemos otra también tenemos ruda en diferentes partes del huerto estas son las más pequeñas que la tenemos ya están prendidas entonces la tenemos aquí observen como se podría decir que este es el semillero de ruda aquí la traemos la cortamos de la más grande y la traemos aquí para que se prendan esta está prendida ya ya con esta se puede hacer negocio también la ruda la tenemos en el huerto porque los insectos no le agradan mucho sirven para repelente así que los insectos no llegan a la ruda ni a las demás plantas pueden tener su planta de ruda en el huerto sirve de repelente para la plaga así que ya ustedes saben esto es huerto suscríbete a mi canal para seguir creciendo y hasta un próximo video vamos a ver un próximo video